Sí, bueno, que lo levantaban para arriba el chico y nada más, es lo único que pude haber visto. Un chico joven, ¿no? Un muchacho de más o menos entre 30 y 35 años. ¿Conocido del barrio o no? La verdad que no sé, no lo alcancé a ver, no, no, no. Solamente vi el impacto y bueno, cuando volaba el chico nada más. ¿Cruzó por la senda peatonal? ¿Vos alcanzaste a ver que...? No, no, yo de acá, solamente lo único que vi que el chico volaba. Es lo único que pude llegar a ver. ¿No se sintió ruido de frenada, nada, solamente el golpe? El golpe y bueno, después veo la chata que frena ahí, pero no, nada más. ¿Hay mucho movimiento a esa hora? Bastante, sí, mucho, mucho movimiento. ¿No pudiste saber qué pasó, si hubo algún tipo de argumento del conductor del auto, no? Y mirá, casi siempre pasan en rojo, y más ahora. Es bastante imprudentes son, pero bueno. ¿Y velocidad? ¿Hay velocidad? Sí, sí, venía fuerte. El hombre de la chata venía fuerte. ¿Estaba delicado el chico accidentado? Sí, 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 estaba bastante grave. Sí, estaba muy quebrado, aparte de un golpe en la cabeza.